En otra información para el legislador orense Carlos Falqués Batallas, en la asamblea ahora se puede hacer escuchar la voz de la oposición. Cree que el gobierno ha dado muestras de cambio para una mejor gobernabilidad. Falqués, quien estuvo en Orovisión, se refirió al tema Chilpor y las tasas portuarias. Carlos Falqués Batallas, asambleísta por el oro en diálogo con Yane Olmedo, indicó que lo impulsó a proponer en el legislativo una resolución de solidaridad para con el pueblo de Venezuela, por lo que vive con el gobierno el presidente Maduro. Maduro tiene en este momento, según las encuestas, no más allá del 12, 14 por ciento. Puede vivir un presidente gobernando en esas condiciones cerca de 100 muertos. Y esos cerca de 100 muertos, Yanet y Machaleños, son jóvenes de 16, 17, 18, estudiantes universitarios. Que fue difícil obtener los votos porque antes era como imposible escuchar una propuesta de un legislador de oposición. Después de la propuesta que hicimos, un gesto de solidaridad con el hermano país venezolano, como yo lo dije, no de Carlos Falqués, ni de la bancada social cristiana, sino de la asamblea. ¿Se puede ahora entonces dialogar con la asamblea y con el gobierno? Yo creo que el mensaje del presidente Moreno es alentador. Yo creo que el mensaje del presidente Moreno es conciliador. Yo creo que el mensaje del presidente Moreno, fuera de odio, fuera de sectarismo, de actitudes dogmáticas, le está haciendo bien al país en estos cerca de dos meses de administración. Habló de la jornada que le corresponde tratar en la asamblea este martes y también con uno de los ministros con respecto a la vía, Machalea Guayaquil y otras. Mañana nos recibe el ministro para tratar ese tema. La vía hacia Cuenca, que es otra vergüenza, especialmente el sector de pasaje a Santa Isabel. Dos, vaya que el ministro de Obras Públicas es de Cuenca, don Paul Granda. Granda. Tres, el tema del, hemos invitado al señor prefecto Esteban Quirola, porque ese paso de nivel de Bella India que va con el puente sobre el río Juboni que sale a Tillales en el cantón El Guao, está paralizado durante cuatro años. Así es. Dejo en claro la deuda millonaria que tiene el gobierno con respecto al eje vial de Tillales. Mi propuesta es de que el gobierno le pague, como ha dicho el señor prefecto, 15 millones de dólares que le debe y que financie los otros 15 millones de dólares que representa llegar hasta Tillales, ¿no? Son 30 millones. Se refiere además al incremento de las tarifas portuarias y quienes desaprueban la medida de la empresa turca. Es que Jimbo rectifique o se va. Hay varias alternativas. Y qué bueno que el sector exportador esté junto al sector productivo.